El poema que voy a terminar es un poema más o menos, más o menos de amor. Está dedicado a quienes amaron y fueron amados, a quienes aman y son amados, a quienes amarán y serán amados, pero sobre todo y especialmente a quienes aman y esperan ser amados. Este poema, antes de que estuviese en el libro y estuviese impreso, Jesús lo tuvo. Él lo tenía y se lo llevó a París, porque el poema se titula Intenta explicarme el no a París. Bueno, pues él se lo llevó a París y desde allí me mandó un vídeo que a mí me dejó muy emocionado, muy perplejo, conmovido. Y podemos seguir buscando en el diccionario de sinónimos, porque él no tenía para llevarlo a París nada más y para él leerlo, pero lo leyó en público. La gente se fue arremolinando alrededor, él lo recitó en voz alta, pero eso no es todo. Es que además lo leyó en París frente al muro de los enamorados. Vamos. Nadie debe saber. Es música. Todos conocen el país. No me interesa si no pude a los veintes. La luz será azogue derramado del aire herido que danza en sus espejos. El aire, la sonrisa más dulce de otro aire que revive tus eternas esperas, que recuerda la sorpresa que no lleva jamás. Que tienta con traición, que tienta con traición, encantadora, será o sabía o no, esa revolución o no, el no y la resistencia. El mar de olas azules bajo los arroquines. Y por los puentes. La luz. Y por los puentes. Y por los ojos insomnides de los puentes. mayo respirará tan puro que los besos los amantes los besos yo no viví aquellos días de victoria mujer sobre la muerte yo no tuve veinte años en París yo no quiero ir a París si no es enamorado yo no tuve veinte años en París yo no quiero ir a París si no es enamorado aplausos 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 aplausos